Este sábado 23, dentro de la Expo Guanamex, llega al fin una rivalidad intensa de Arturo Algauna, Baby Torres y Andy Barro Jr. Andy Barro, ¿qué esperamos de ti en esta lucha? Bueno, pues voy por todo, voy a dejar pelones a estos dos señores, a cualquiera de ellos dos, porque yo soy el mejor, el mejor rudo del grupo de Rechonio ¿Y tú qué te sirves al pensar que vas a ganar tú a mí? Yo soy el mejor del grupo, yo soy el mejor De verdad soy el mejor, pero no sé si te duela a mí, tranquila, que te tiene que quedar claro en tu cabeza, eh Tranquila, tranquila Ya estamos, vamos a decidir arriba del rey, no aquí Ahorita estamos en un lugar público para disfrutar World 1 Derrotas y mezclas deroradia Y este, lo debo, es un campeonato, acuerdo, vale un beso Pero esa caballera, por la tuya, va a quedar en mi lesionada Y eso, nos doy a secundar a los dos ¡Bien! Y ¡Bien! Pero Gracias.